No quiero ser malagradecido, pero no sé nada de compartir sabiduría y dar esperanza. Yo solo sé dos cosas. Matear traseros y preguntar después. Y si le digo la verdad, no soy tan bueno para preguntar nada. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. ¿Qué? No hay un ingrediente secreto. Solo eres tú. ¿Cómo encontraste la paz? Yo te quité a tus padres. Todo lo demás. Te dejé cicatrices de por vida. Esa es la cosa, Shen. Las cicatrices sanan. Lo único que importa es en lo que tú decides convertirte. Tienes razón. Perdón, amigo. Te tengo que devolver al reino de los espíritus. ¡Sinosh!